Hola, buenas. Hoy estamos con el alcalde de Novelda, Fran Martínez, y vamos a realizar para la ciudadanía una entrevista sobre el primer año de legislatura de este nuevo gobierno que ganó las elecciones con mayoría absoluta y 13 concejalías el pasado 28 de mayo de 2023. Y la primera pregunta, y más obvia si cabe, es cómo valora este primer año de legislatura? La verdad es que un año, un primer año muy, muy, muy complicado y por hacerlo más coloquial ha sido un primer año con marrones de toda índole que me ha tocado, siguiendo en el ámbito coloquial, me ha tocado comerme unos marrones que la verdad es que no entraban dentro de nuestra hoja de ruta y es que, vamos, prácticamente desde el mismo día de la toma de posesión, que empezaron a llegar las notificaciones de otras administraciones superiores y nos tocó, vamos, nada más entrar al despacho, tener que abordar determinadas cuestiones que desde luego no estaban en nuestra hoja de ruta, otras sí, como el mercado, la realización de ese nuevo mercado que tanto anhela y desea la ciudadanía, pero otras muy complicadas y que desde luego no las teníamos en mente, como era la adaptación de la tasa de basura a la nueva ley, a la nueva normativa de residuos y de gestión de los mismos. Por eso, hasta también las nuevas personas que se incorporaron a este gobierno, claro, ahora empezaría a decir, un año después, parece que empezamos a ver la luz en el sentido de, de aquella manera, por esas cuestiones impuestas, pues para bien o para mal, de una manera mejor, de otra manera peor, pero bueno, ya las noticias ya las tenemos, las decisiones se han tenido que ir tomando una detrás de otra y ahora pues ya podemos centrarnos única y exclusivamente en continuar en nuestra agenda política de modernización de Novelda. Pero claro, dicho esto, en el tiempo que llevo en política nunca puedes decir, ahora seguro que está todo tranquilo, porque es que cuanto menos te esperas, te viene otra. Y ese es un poco el sentir general, tanto personal como también del gobierno, porque es muy complicado cuando tienes que tomar decisiones que, desde luego, tú por propiedad de iniciativa no las harías, incluso lo estás preparando todo para ir en otro sentido, pues claro, es un traspiés, además es normal, al final somos personas, todo nos afecta y es muy complicado, la verdad. ¿Qué diferencias ha habido y habrá entre la anterior legislatura y esta actual? A ver, es la primera, cuando hay un cambio, siempre está la comparativa, eso es una diferencia fundamental, cuando es una línea continuista, parece que es distinto respecto al cambio. Esto en que, a ver, veníamos de una, en la anterior legislatura, veníamos de una etapa en la que igual la acción de gobierno no había sido tan evidente, nosotros siempre habíamos defendido que el pago de la deuda no estaba reñido con la acción en la ciudad, en el tejido de nuestra ciudad, y además, el pago de esas tasas y de esos impuestos también tenía que revertir de una manera directa, porque al final, la ciudadanía quiere ver que cuando se paga, se haga. Claro, ese fue el gran cambio que se dio prácticamente desde el inicio del 19, claro, cuando es continuidad de eso, ese cambio cuesta de ver y más cuando también lo que teníamos más inmediato eran sobre todo cuestiones estructurales, cuestiones de mucho calado, en la que prácticamente tienes que centrar, no el 100%, pero un porcentaje muy alto de tus recursos, tienes que centrarlo en eso, y además, afortunadamente en un porcentaje muy alto, el municipio está en buenas condiciones, en las calles se hizo una inversión muy importante de asfaltado de prácticamente todas las zonas del barrio, en todas las zonas de los barrios de Novelda, ahora es zonas puntuales, los caminos rurales es la zona en la que sí que tenemos que invertir más, pero claro, a la hora de acometer esas grandes inversiones es distinto, ahora ya toca, o inversiones más grandes, como digo, esta debe ser la legislatura de los caminos estructurales y luego ya más bisturí, más brocha pequeña, por ejemplo, en el Sagrado, ver de qué manera realizamos algunas instalaciones que dé servicio, sobre todo a la ingente cantidad de niños y niñas y demás ya es cuestiones muy puntuales, en el Sagrado, en la vereda, aquí en la zona centro, mientras abordamos esas cuestiones de interés general, como es el plan general, parque empresarial, el mercado, que ya está todo encauzado y que en breve comienzan las obras, iba a decir la glorieta, pero claro, teniendo ya otra losa que nos ha caído una losa que aquí, sin comerla ni beberlo, que no tiene nada que ver con este equipo de gobierno, como es el CESAD claro, son estas cuestiones que te cambia la agenda o la hoja de ruta, te la ha cambiado completamente ahora, pues estamos en ese momento de reflexión, de a ver cómo intentamos, porque al final va a lastrar va a afectar, porque tenemos una sentencia que hay que pagar, esos 5 millones de euros pero vamos a intentar que la ciudadanía lo note lo más mínimo Lo hemos comentado al principio, durante esta legislatura, que ha sido más difícil de abordar que la anterior en este año que llevamos, han habido 3 temas fundamentales, que ha sido la tasa de basuras, el CESAD y el mercado de abastos vamos a hablar un poco de esos 3 grandes temas, cada uno por separar, si quieres comenzamos con la tasa de basuras si por orden cronológico, que creo que fue octubre y noviembre, y la tasa de basuras que aumentó bruscamente un 98% también por adecuarse a ciertas normas, que creo que explica un poco a la ciudadanía por qué se tomó esa decisión y también por qué a la gente le afectó tanto de golpe y por ejemplo hubo aquí una administración porque sí que es verdad que Novelda fue prácticamente la primera localidad en abordar este tema y luego le siguieron muchas otras Exacto, al final siempre he dicho que el tiempo es el que da y quita razones ya no se ha visto con el tiempo que no fue una decisión unilateral que el alcalde tomara porque quería tomarla o que el equipo de gobierno, que el concejal o la concejala decidieran al final hay una imposición o hay una normativa, que es esa ley, la que obliga a los ayuntamientos a cubrir todo el coste de gestión de la basura, no tiene nada que ver con la limpieza, no tiene que ver nada con el mantenimiento es única y exclusivamente se centra en la basura que generamos, nosotros lo llevamos a Elche y allí pues ocurren una serie de cosas en el vertedero que hay que pagarlo Claro, eso lo he dicho bastantes veces por activa y por pasiva que en un principio nosotros no teníamos constancia porque había una parte que Generalitat, esa diferencia Generalitat la asumía el ayuntamiento ponía su parte, es decir subvencionaba porque la tasa nunca ha cubierto el coste total de manera que Generalitat subvencionaba una parte y el ayuntamiento subvencionaba otra ¿Qué hace esta ley? Esta ley lo que prohíbe es que los ayuntamientos y las administraciones bueno, en este caso eran los ayuntamientos que subvencionaran, por tanto no nos deja ya que la parte que pagaba el ayuntamiento, recursos propios, había que trasladarla directamente a la tasa Claro, porque fue, a mí siempre me han dicho y sobre todo algunos compañeros de otras localidades un poco que pequé de pardillo en el sentido de ves, has sido tú el primero, te has llevado todos los golpes y luego hemos ido nosotros y a nosotros no nos ha pasado nada digo claro, es que esa no es mi manera de actuar, siempre intento ir de frente aunque a veces el decir las cosas como son y el hacer las cosas como tocan, pues reviertan estas cosas, que cuando vas de cara, pues alguna vez, en algún momento pues iba a decir, te la parten, no es literalmente, pero el hacer las cosas bien, pues hay veces que no se entiende claro, con esa perspectiva del tiempo y se ha visto que además, Noveldad no ha sido de los sitios donde más se ha subido porque tuvimos, prácticamente la notificación nos llegó, si tomamos posesión un domingo, el viernes antes de la toma de posesión cuando aún no éramos gobierno, ya nos dijeron, oye, que nada más entrar tenéis que hacer esto y fue como, ostras, ¿esto qué es? Claro, ahora como vengo diciendo, cuando ves que al final toda la contornada lo ha hecho y con aumentos o con porcentajes aún superiores al Ayuntamiento de Noveldad no es que mal de muchos con suelo de pocos, sino que al final sí que refuerza lo que dijimos nosotros que esto no era una decisión del gobierno de Fran, el gobierno socialista o el gobierno de Noveldad sino que como se ha visto, todos los partidos políticos, todos los gobiernos de todos los partidos políticos lo han tomado que adoptar, que es una, no voy a decir la palabra que me viene a la mente pero que desde luego es un revés porque no era lo que esperábamos, no era por dónde íbamos y ahora lo que estamos viendo es ver en base a los resultados, porque luego al final de año nos tienen que dar una hoja de resultados si se ha incrementado el porcentaje, si se ha incrementado la selectiva y demás, si al final esto nos cuesta menos como municipio, pues ver de cómo lo trasladamos a esa tasa para que refleje lo más fielmente la realidad en lo bien o lo mal que lo hace el municipio de Noveldad pero me imagino que se está reciclando más, es igual que, ¿por qué ahora estamos inundando de contenedores? es que todo va hilado en esa ley, nos obliga sí o sí a que todas las grandes ciudades tienen que tener ese tipo de contenedores para hacer la gestión de los residuos debidamente que yo entiendo que al final el ayuntamiento es el que está más cerca, el alcalde es el que te encuentras en la calle o el que ves en los actos o comiendo aquí o yendo a comprar a uno de nuestros comercios y al final es con el que hablas e interactúas pero en este caso al final también los ayuntamientos somos los que nos pasan las distintas directrices y tenemos que ir haciéndolas y en este caso, pues como todas las novedades, esto en Europa es ya lo normal, de hecho y en algunas grandes capitales, recuerdo alguna entrevista que me ha hecho algún medio de comunicación de otra ciudad y me decían eso el año pasado, en novela cuando vas a poner el contenedor marrón pues gradualmente empezamos poco a poco y conforme van llegando los vamos poniendo por eso que al final no son decisiones unilaterales sino que son decisiones que hay que adaptarse a la normativa al igual que están viniendo otras cuestiones, por ejemplo, el aumento del recibo del agua es otra sentencia que la gente lo olvida al final el juez nos obligó a pagarle a Qualia lo que no se le había pagado durante X años por eso cuando a ti el juez te pone una sentencia que la tienes que pagar es que lo tienes que hacer y además te especifica muy claramente que tiene que ir vía tasa no vía presupuesto municipal por eso que son, yo sé que es muy farragoso, es nomenclatura y suena como que, bueno, se está soltando no, pero es que la realidad es que han venido una serie de decisiones en este primer año que vamos hay veces que digo, si lo llego a saber igual me lo pienso un poquito porque es que cuando te la ves venir es como, ostras luego el tema el siguiente tema era la cuestión del mercado sí, pero antes del mercado también quería si podía confirmar la ciudadanía que durante esta legislatura se atrasa de residuos si por tema de reciclaje, por lo que sea puede llegar a disminuir es lo que estamos mirando a ver, la ley lo que nos decía es que sí o sí en el primer año teníamos que adaptar la normativa por eso no es el 90 ¿por qué el 98 y no el 100? porque intentamos hilar muy fino en otros sitios ha sido un 120 en otro un 300 y demás al final cada municipio en base a más alta o más baja ha sido adaptado a ver, la intención y así se está trabajando desde Hacienda es cumplido ese año en el que hay una obligatoriedad los ayuntamientos ya pueden empezar a ver cómo lo adaptamos y en este caso nuestra intención es y en esa línea estamos trabajando es empezar a ver para próximos mejoras o próximas relaciones de la ordenanza ver por ejemplo igual aumentar el salario o la renta la renta mínima aumentarla mirar las familias monoparentales porque aquí al final en esta tasa lo que lo que se paga es la generación de residuo no es lo mismo una persona que genera dos bolsas de basura a la semana que una familia que pueda generar más por eso es un encaje que se está haciendo y que esperemos llevarlo a pleno lo más antes posible también porque era nuestro compromiso y también para decir a la ciudadanía esto es lo que queríamos hacer nosotros no lo que ha tocado y también es curioso porque ahí la comparativa siempre está y más en nuestra ciudad siempre tendemos en según qué cosas a compararnos con poblaciones de alrededor y a posterior de esa obligatoriedad de hacerlo en el primer año hay municipios que han hecho esa desobediencia la siguiente la posterior notificación ha sido si tú no lo has hecho lo hacemos nosotros administración superior de manera unilateral y te la vamos a triplicar por tres y eso lo veremos el que no lo haya hecho pues automáticamente por arte no por arte de magia sino que por imperativo legal van a triplicar las tasas de municipios que no se ha hecho por tanto nuestra elección aunque era muy complicada de tomar al final era elegir entre susto o muerte y en este caso pues se intentó elegir lo menos aunque fuera una decisión complicada y una decisión que desde luego por propia iniciativa no la habríamos tomado pero al menos que nos diera luego margen a poder continuar e intentar ayudar a la gente antes de pasar al mercado que también es un tema que me interesa mucho actualmente vamos a seguir cronógicamente porque también vino la sentencia del CESAR que por ejemplo el mercado que es una inversión de gran envergadura esa sentencia ha afectado al resto de inversión de gran envergadura porque al final es una sentencia de casi 5 millones de euros ¿qué opina de esta sentencia y sobre todo cómo va a afectar en el futuro a medio y largo plazo de novela? a ver ¿qué opino de esta sentencia? al final aunque no la comparta porque podemos entrar en y esta es una de las reflexiones que hacíamos desde el equipo de gobierno se supone que a los bancos ya se les ha rescatado con dinero público en su momento se les hizo ese rescate a la banca privada con ese dinero público claro ahora se vuelve a rescatar a un banco con dinero público esa es la reflexión que hago como ciudadano y también como representante de una administración pública ahora luego podemos entrar en la ley en la interpretación y demás y claro evidentemente si lo ha dictado un juez tiene toda la razón y tiene todo el sentido pero como ciudadano pues tienes esa parte de indignación que dices ostras si ya les dimos el dinero en su momento ahora otra vez y como nos afecta como primero como gestor municipal en este caso como gestor de un ayuntamiento hay veces que tengo que escuchar en algunos plenos las gestiones ojo con con los pufos y demás y en este caso a ver este es el tenemos dos de novela porque el velódromo no era el velódromo al final había habido ahí una concatenación de hechos que hacía que se paralizara y faltaba un poco y que era lo que demostramos faltaba el meterse de lleno en el tema y desatascarlo y gastarle al final destinar tiempo para ver qué solución se le daba y eso se ha conseguido pero recuerdo que aún nos queda el instituto tecnológico y el CESAD el instituto tecnológico veremos y el CESAD pues por una mala gestión del pasado ahora esta administración y este gobierno que el alcalde soy yo y que vengo acompañado de todos mis compañeros pues nos va a lastrar pero ya no solo a mí al final lastra a la ciudadanía de novela porque esto no se trata del yo sino se trata del todos y la hoja de ruta de inversiones de mejora de nuestro municipio se ha venido al traste con una sentencia de una gestión que desde luego no lleva a nuestro sello es una gestión que desde luego no es de mi administración y cómo afecta a nuestra hoja de ruta nosotros dentro de esa mejora de la hacienda pública que se había conseguido ya en la anterior legislatura y continuamos porque la deuda ahora mismo está en la deuda la deuda mala por eso nosotros siempre decíamos la deuda mala esto es una sentencia que en cualquier momento puede caer y te toca hacer frente a ella y se computa por otro derrotero la deuda mala la histórica de los 40 ahora está en 7 y en breve afrontaremos el pago de otros 2 millones y medio más por lo tanto se quedará en menos de 5 millones eso hace que el ayuntamiento de Novela estuviera en una situación financiera ya perfectamente solvente perfectamente estable lo cual ya podríamos competir o estar como la gran mayoría de municipios con los que vemos que pueden destinar recursos o pueden pedir préstamos para hacer inversiones de calado eso nosotros ya lo habíamos conseguido por eso se había pedido ese préstamo para inversiones de 5 millones de euros pero claro a continuación viene la sentencia de casi 5 millones de euros claro al final te toca parar frenar y estudiar y decidir porque al final ser alcalde y ser gobierno tienes que tomar decisiones aunque sean contrarias a lo que tú opinas o a lo que tú creas y en este caso afrontamos la decisión como creo que la afrontaría cualquier familia en su hacienda propia si tú tienes un apartado para comprarte un coche se te ha roto la nevera ponerte una nevera nueva o comprarte una tele nueva y por lo que sea te llega una letra o te llega o se te ha roto se te han pinchado las ruedas o tienes que afrontar pues igual lo que hacer es pues mira voy a seguir tirando con lo que tengo y ese dinero que tenía apartado o esas vacaciones que iba a hacer las destino a pagar la deuda y en este caso pues si no podemos hacer determinadas alegrías o determinadas inversiones pues nos toca pagar esta sentencia aunque eso conlleve que ese plan de inversión en esa agenda o ese plan N ese plan novela 2030 pues ahora mismo muchas estén en tela de juicio por diversas razones primero por esa inversión esos 5 millones que tenemos que destinar a pagar el préstamo el préstamo a pagar la sentencia y luego también las administraciones superiores ha cambiado la administración superior en este caso la más inmediata ha cambiado y ahora mismo este impas que se ha hecho de un año entendemos que mientras llegan al cargo se adaptan y demás pero bueno lo que estamos viendo es que no el ritmo o la gran cantidad de ingente de dinero de subvenciones que nos venía por parte de Generalitat por lo que estamos viendo eso se va a acabar y Diputación pues está tardando también en llegar por lo tanto esta va a ser una legislatura en la que si no contamos con dinero de otras administraciones el dinero que habíamos pedido nosotros tampoco lo podemos usar porque nos ha venido una sentencia para pagar una mala gestión de un anterior equipo de gobierno pues a ver cómo y de qué manera continuamos haciendo la mejora y mantenimiento de nuestra ciudad sin que repercuta al ciudadano porque la manera más evidente economía básica la de la hacienda pública pues aumento tasas ingreso más y revierto en la ciudadanía esa no es nuestra intención y esa no nosotros no estamos trabajando en eso lo que estamos haciendo es viendo pues cánones y demás cuestiones que no se habían revisado está revisándolo porque de ahí y sin que afecte insisto sin tener que afectar a la ciudadanía gracias a gestionar los recursos propios del ayuntamiento pues ver de qué manera podemos afrontar esas inversiones pero ya digo que habrán algunas que pues no se podrán hacer porque por una mala acción de otro de otros gobiernos pues me toca ahora destinar ese dinero para voy a poner un ejemplo y así no es pues pongamos el ejemplo de que iba a hacer un puente sobre no sé un puente para pasar de de una partida rural a otra pues claro ahora ese puente no se podrá hacer porque tenemos que pagar esa sentencia estamos a expensas de firmar este convenio con la cámara de comercio de alicante que por fin podrá dar inicio al mercado provisional mientras comiencen las obras de la reforma del mercado de gastos en las próximas semanas si te quiere que explicara a la gente por qué se ha firmado este convenio con la cámara de comercio y qué temas aborda a ver el convenio va a junta de gobierno de esta misma semana la junta de gobierno son el jueves por lo tanto se aprobará y ya digamos que de una manera administrativa oficialmente aunque estén ya adelantando faena para revisar el traslado pues de una manera oficial ya estará cerrado y por qué la cámara sí y otras veces no pues igual esa no es pregunta para mí pero es al final como administración y en este proceso han sido varios los interlocutores que al final ha habido en este proceso de negociación que desde un primer momento desde el ayuntamiento lo teníamos bastante claro y sabíamos dónde iba a terminar porque al final es un mercado es un mercado municipal que necesita esa inversión para continuar abierto en el en el futuro ¿qué pasa? yo entiendo que uno cuando te tocan lo que consideras que es tuyo y consideras que haya alguna injusticia y demás por eso nosotros como administración en ningún momento hemos ejercido ninguna medida coercitiva por decir de alguna manera aunque suene así porque al final desde mi posición siempre yo soy alcalde pero soy ciudadano por eso entiendo que en todo momento todas las cuestiones y se dan todas las facilidades y no nos vamos a poner en cerrazón y siempre lo hemos dicho cuando deseen o cuando se quiera continuar hablando continuaremos eso volvió a darse y se ha llegado a un acuerdo vamos rápidamente y prácticamente los términos que entendíamos que eran que eran los normales porque hemos pasado por diversas fases para llegar a la misma es decir nosotros desde el ayuntamiento nunca nos hemos siempre lo hemos dicho nunca nos hemos negado a un mercado provisional nunca y de hecho les lanzamos varias propuestas lo que si nos negábamos rotundamente era un mercado provisional de un precio desorbitado de una barbaridad de dos millones y medio un millón y medio eso es una barbaridad claro ahora ya cuando todos nos hemos dado cuenta y digo nos incluyéndonos al final yo también soy yo también soy noventa nos hemos dado cuenta de que eso no puede ser pues ha sido más sencillo llegar a un acuerdo y volver a esa situación inicial que planteaba el ayuntamiento porque al final es la cooperativa que era el sitio que había visto el ayuntamiento en un presupuesto o en un encaje presupuestario que era el que tenía el ayuntamiento y básicamente todo en base en la línea en la que había planificado teníamos desde el ayuntamiento lo que pasa es que se ha hecho a través de la cámara ¿por qué? muy sencillo la cámara ellos pueden optar a determinadas cuestiones que una administración pública no puede por ejemplo pongo un ejemplo muy claro las casetas de los puestos el ayuntamiento tiene que comprarlas no está la opción de alquiler porque nosotros dentro de nuestras la ley de régimen local nos establece cuáles son nuestras competencias si hacemos algo de esas nuestras competencias entonces incurrimos el reparo y demás empieza el follón vamos a pleno que si, si, que si no recursos y demás se pasa el tiempo eso está sin hacer y la obra tiene que comenzar un ayuntamiento no puede alquilar esas casetas porque digo dentro de nuestras funciones no está la de hacer ferias comerciales o ferias de alimentación nosotros tenemos nuestras casetas que son las de el mercado modernista y demás que son las que utilizamos las ferias de salud y tal pero eso no son las casetas para ofrecer una actividad comercial ¿qué ocurre? la cámara en este caso sí de hecho ellos realizan el cante gastronómica realizan una serie de ferias gastronómicas y comerciales en los que ellos pueden acceder a ese tipo de cosas por tanto era como ese mecanismo o esa entidad con la que poder facilitar además en este caso pues como nos une una muy buena relación personal tanto al presidente al vicepresidente como conmigo pues el acuerdo digamos antes de sentarnos ya estaba ya estaba hablado o ya estaba cerrado pero entiendo que pues siempre están las cuestiones jurídico-legales que se tienen que ver desde una administración público-privada como es una administración o mejor dicho una entidad de interés público como es la cámara de comercio y una pública completamente como es el ayuntamiento pero por eso había según qué cosas que a través de la cámara son más rápidas nosotros a la hora de cualquier licitación y demás lo hemos visto en el mercado hemos empezado en enero y prácticamente la semana que viene si no hay ningún contratiempo firmaremos ya el contrato y de hecho esta semana ya está habiendo ese traslada ya al mercadillo provisional porque van a empezar a venir todo el mogollón de la obra los camiones y demás hay más rapidez en ejecución fuera de que internamente habrá alguien que me dirá ¿lo has externalizado? yo bueno visto de esa manera es posible pero precisamente se ha hecho por interés general y en beneficio de los comerciantes y era esa es la parte en la que personalmente siempre lo he dicho a ver es que esto no es pongámonos en el extremo que después de todo después de todo lo que ocurrió y de algunas cosas que se dijeron que esto hubiera sido por ego hubiera sido no mi decisión personal y de este gobierno es que no que no se va a hacer y os pagamos el lucro cesante y demás entonces no estaríamos ahora mismo hablando de nosotros en todo momento dijimos a ver hay dos vías para el mercado provisional dentro de unos límites que he entendido dentro del interés general porque nosotros gestionamos para 26.000 habitantes esa es mi función y siempre se intenta ver el interés general o está la otra acción y si queréis que continuemos hablando continuaremos y así ha sido se ha llegado al acuerdo nosotros encantados porque al final era como diciendo si es que era lo que desde a mí me sale mal porque hemos dado 40.000 vueltas incluso en algún momento algún tipo de violencia verbal entendida que dices ostras si es que esto no tiene sentido si desde el primer momento lo estamos ofreciendo y se ha ido una escalada de agresividad para luego volver a bajar y llegar al punto al punto de inicio y al punto de partida que desde el primer momento ofrecimos pero bueno a mí eso la gente ya me conoce yo esas cosas al final no las hago como mías ni me lo tomo a lo personal ahí está nosotros en todo momento hemos hablado hemos intentado colaborar y al final lo importante es que Novelda va a tener uno de los mejores mercados sin ninguna duda de la provincia en el exterior y en infraestructuras y va a continuar teniendo uno de los mejores mercados de la provincia gracias a lo que ya tenía que es todos esos comerciantes y la actividad que realizan por tanto solo era por eso yo muchas veces lo decía a ver si es que lo que queremos es ponerlo a la altura del municipio y vuestra ha pasado lo que ha pasado a mí entiendo que forma parte del proceso me da igual lo importante es que todos vamos a poder llegar al sitio y sobre todo la que va a ganar va a ser Novelda y sobre todo al final el concepto hay una cosa que también me gustaría remarcar no solo por lo de que se nos va a quedar un mercado que va a ser ejemplo y de los más punteros sino luego también hay una cuestión en este caso que siempre nos remarcaba el PP que era que por esta obra megalomaníaca o faraónica que solo yo tenía en mi cabeza pues que iba a lastrar a la ciudadanía por los años un poco me ponían en contraposición lo que nos ha ocurrido con el Cesar una obra que solo veían ellos que se veía que iba a ser deficitaria según todos los informes y demás y tiraron hacia adelante y casi veinte veintitantos años después yo tenía veinte años ahora tengo cuarenta pues veinte años después el gobierno de turno tiene que gestionar esa mala praxis pagando la sentencia pues bien en este caso el mercado se va a pagar íntegramente ni con ni haciendo deuda ni con préstamo ni nada sino que sale gracias a la excelente gestión económica que desde este equipo de gobierno se está realizando por tanto ni va a ser una losa ni va a ser una herencia que dejaré al que venga dentro de veinte años ni nada por tanto nosotros dentro de aunque pueda parecer porque hay proyectos de gran envergadura que son los que necesita este municipio y esos proyectos de envergadura los realizo bajo mi gestión o bajo mi administración como dicen los americanos administración tal pues en este caso se hace bajo la administración que la ciudadanía ha decidido que es la de Fran pero eso no significa yo nunca los personalizo como esto se hace pues no siempre lo hago enfocando que es lo que el siguiente paso que tiene que dar Novelda para no quedarse atrás con respecto a los municipios de alrededor porque durante muchísimo tiempo hemos estado en una en un oscurantismo entendido en el tema de inversiones veíamos como nuestros vecinos nos adelantaban por derecha y por izquierda y aquí por desgracia estábamos con una inferioridad de 10-15 años con respecto a nuestros vecinos eso ya se revirtió en la anterior legislatura y ahora toca acciones de futuro para sembrar esa novelta que va a venir dejemos de ver parece que solo haya mercado por eso dejemos de ver lo del mercado como una obra que se centra única y exclusivamente en la actividad que se realiza de manera perfecta y que va a continuar realizándose de manera idónea sino también como ese proyecto que va a más esa novelta de futuro esa revitalización del casco urbano el casco histórico el centro ¿por qué? al final todos vemos cuando en según qué momentos pasas y hay una realidad cada vez hay más cartelitos de se vende en casas del centro cada vez hay menos municipios eso al final una administración un ayuntamiento no puede ser impasible y dejar mientras se desarrollan zonas comerciales en otras partes del municipio no hacer algo al final estamos en un mercado libre y lo digo yo con conocimientos de economía y tienes que dejar hacer que la inversión privada decida pero al mismo tiempo como alcalde no puedo permitir que zonas de mi municipio se deterioren o que entren en esa letanía por tanto hay que hacer algún tipo de acción política que para eso estamos para revitalizar por eso digo que el mercado no solo es el mercado sino es todo lo que va a llevar porque luego se enlazará con la próxima ejecución de ayuda europea que la de la turística que también continuamos enlazando luego eso también va con las diversas inversiones que estamos haciendo de peatonalización del casco histórico al final es crear o sentar las bases para que la gente vea mejor vivir en el centro de la ciudad con una calidad de vida muy buena en la que todo va a estar plano con servicios relativamente cerca de todo y eso al final es un poco el cometido y una de las acciones de gobierno el modelo de ciudad que se está aplicando y que va a continuar en esa línea siempre y cuando los recursos nos lleguen o consigamos pillarlos de algún sitio y ya para finalizar el ámbito del mercado yo creo que a la gente de la ciudadanía le gustaría conocer cuando se espera iniciar el mercado provisional y cuando se estima concluir la reforma integral del mercado municipal de abastos vale el traslado como tal aunque empecemos primero con el mercadillo va primero el mercadillo no porque al contrario si nosotros con ellos desde aquí siempre nos lo diré un trato exquisito y entendiendo al final que las obras son molestas para todos pero en este caso como he dicho como primero se va a empezar con el acopio que eso va a ser va a ser inminente si no es de esta semana es la que viene el acopio de materiales y demás las casetas de obra etcétera si empezara sobre todo por la zona de fuera porque hay que abrir zanja para las nuevas canalizaciones más la parte de almohina y demás pero el traslado está previsto realizarlo a partir del 1 de julio igual no es el 1 de julio y es el 2 y es el 3 pero esa es la intención que la actividad comercial en el mercado se realice en el mercado provisional a primeros de julio porque el principio de la reforma no afecta tanto al interior y pueden seguir con su actividad hasta el 1 de julio exacto vamos a empezar en este impas de junio lo teníamos planeado de hacer todo lo circundante preparar el envoltorio para luego meternos dentro y sobre todo también esta parte complicada que es la de la copio de materiales que eso es más de la parte en la parte exterior a partir del 1 de julio cuando empiece el traslado y esté ya el mercado provisional en disposición y esté en funcionamiento ya empezaremos la obra al completo el plazo de ejecución que tenemos son tres meses y medio plazo de ejecución me refiero a partir de los tres meses y medio los comerciantes van a poder trasladarse del mercado provisional al mercado interior es decir que la parte final de las obras sí que va a haber luego es posible que realmente no he visto el plan de obra al detalle eso mi compañera turmanismo Isabel lo lleva lo lleva lo conoce al dedillo porque es un poco la que también lleva todo el tema del cronograma y demás pero para poder continuar todos con su actividad porque igual lo que queda son cuestiones coloquialmente dichas de chapa y pintura que se pueden colocar fuera de horario comercial y demás y no va a molestar al trabajo de las personas que están allí propiamente dicho por tanto alrededor de los tres meses y medio si todo va como debe ir van a poder volver pero aún así tenemos la opción y así también se expresa en el convenio que si no van a poder continuar el planteamiento es que a 31 de diciembre de este 2024 esté si no al 100% esté con un porcentaje de ejecución muy muy alto un 80 un 90 etcétera que quede nada lo último de manera que a final de año ya podamos hacer la gran mayoría de certificaciones se puedan realizar eso es lo que en este caso la empresa nos ha dicho todos sabemos que las obras sabes cómo empiezan pero no cuando acaban porque luego que no pase y más en este municipio y en el centro que cuando te pones a levantar calle o te pones a levantar el suelo aparece de todo en este caso entendemos que como la anterior reforma que se hizo en el mercado fue en el 80 y tantos 90 y poco creo que fue según me explicó Salvador el alcalde de Salvador la realizó la realizó él en ese momento ya en su momento cuando cambiaron el piso y demás ya se hizo como ese seguimiento arqueológico no debe haber ninguna sorpresa en el subsuelo pero claro yo ya no me fío de nada porque como he dicho la última que tuvimos aquí exacto exacto pero si todo va bien a 31 de diciembre habremos acabado ahora que se haya acabado significa que se vayan a trasladar por eso digo que al final nuestra intención es siempre ir de la mano e intentar que afecte lo mínimo a todos puede ocurrir que puedan trasladarse en plena campaña de navidad vale nuestro planteamiento y así lo entendemos es pues que terminen la campaña no trasladarse a mitad de campaña porque eso es un estropicio y nosotros insisto nunca hemos ido en ese plan no vamos a decir oye ya está os tenéis que ir que yo ya no me hago cargo de nada porque mi obligación ya está y el papel dice que lo que estés es cuestión tuya no esa no es nuestra intención y así lo hemos plasmado y así también lo hemos puesto si coge a mitad de campaña pues esperaremos al traslado al definitivo se esperará o al menos la parte de abajo que acabe pues el día después de Reyes sea el traslado por eso no va a haber ningún problema pero espero deseo y ese es nuestro planteamiento que la campaña de navidad si todo va bien se pueda realizar ya en el mercado nuevo luego este es el planteamiento inicial repito que luego sé que se me coge la literalidad pero luego hay cuestiones del servicio como se dice coloquialmente que siempre puedes decir pues mira si queda esto tal pues mira preferimos ahora no ya que llega esta campaña tan importante preferimos estar aquí y cuando acabe todo trasladarnos eso se verá sobre la marcha y cuando llegue el momento pero dentro de la hoja de ruta inicial ese es nuestro planteamiento y así es como deben ir todas las obras así que para comenzaremos el año con el mercado yo creo que la frase es que se comenzará el 2025 con el mercado en funcionamiento y ya para concluir esta entrevista hemos hablado antes sobre todo en la parte de CESAR sobre la complejidad por así decirlo dificultad de realizar grandes inversiones pero aún así la legislatura debe continuar y una de esas grandes inversiones o más que inversiones proyectos es el puerto del sol ¿Novelda podría contar con un puerto del sol al final de esta legislatura? como bien dices yo siempre he dicho que esta es la legislatura de los cambios estructurales cambios estructurales en este caso ha afectado a actividades económicas también a modelo de ciudad y demás pero al final uno tiene que mirar qué futuro le da a la ciudad la preocupación máxima al final si las personas tenemos trabajo tenemos un empleo digno en el que podamos vivir y aunque esto suene muy muy liberal pero es la realidad estamos en una sociedad capitalista y esta es la realidad sobre todo hay que apostar por ese empleo que un ayuntamiento no tiene capacidad para hacer acciones determinadas para mejorar el empleo esa es la realidad pero sí por empecinamiento y por trabajar en esa línea gracias a eso se ha conseguido que nuestros polígonos todo eso ha acompañado evidentemente si la inversión privada no está detrás el alcalde de turno puede salir a decir que Novelda es lo mejor del mundo mundial podemos simplificar los trámites y que Novelda ahora mismo sea una de las ciudades en las que la inversión privada la ve mejor para invertir pero por eso yo puedo hacer todas esas cosas pero si ellos no lo consideran oportuno pues tontería pero como sí que se está dando al final dentro de nuestro planteamiento y dentro de esa apuesta que realizamos por el puerto del sol y el parque empresarial dentro de esa zona de ese millón y medio de metros cuadrados de suelo industrial los trabajos que se iniciaron en la legislatura pasada en esta legislatura si no hay nada raro van a cristalizar y es que la semana pasada internamente dentro de nuestra gestión interna del ayuntamiento ya hemos iniciado creo que si no me equivoco se llama la comisión de evaluación es una comisión interna que es el trámite preceptivo antes de empezar a hacer el expediente para elevarlo a pleno ya empezamos ya en maquinar hasta ahora todo era conjetura rumorología y demás pero ahora ya hemos empezado ya con la tramitación funcionarial y administrativa hemos empezado ya con la tramitación de ese parque empresarial en el que entrará también la zona para el puerto seco por tanto la intención es que en esta legislatura un millón y medio no lo voy ni yo ni el que lo desarrolle ni nada se va a hacer pero en esta legislatura se va a comenzar y la gente va a poder va a poder verlo y eso al final creo que es una grandísima noticia porque desde al final cuando ves que estos proyectos cristalizan y estás haciendo más inversiones y más acciones para asegurar el futuro de no ya solo en este caso no son mis hijos mis sobrinos los hijos de los ciudadanos que me están viendo o los nietos pues al final dices en eso consiste al final la gestión política en un ayuntamiento crear las condiciones mejorar el entorno de vida de sus ciudadanos en eso se está consiguiendo por una parte en novela con las infraestructuras que corresponden al ayuntamiento con mejora de zonas donde vivir las calles la limpieza viaria y demás y luego aparte que se generen los condicionantes para que se cree empleo en nuestra ciudad y ya para concluir sí que me gustaría que comunicarse a la ciudadanía cuál va a ser a partir de ahora la hoja de ruta además del puerto del sol cuál va a ser la hoja de ruta en esta legislatura en estos tres años que quedan y también qué valoración tiene final de este comienzo de legislatura a ver la hoja la hoja de ruta nosotros teníamos concurrimos a las elecciones con un con un programa electoral muy claro muy definido con una serie de inversiones estratégicas para nuestra ciudad hay algunas que por cuestiones de exigencias del guión como es el pago de esta sentencia pues algunas que va a ser muy complicado hacerlas inmediatamente pero vamos a seguir trabajando porque eso sea una realidad pero siendo conscientes de que ahora por esa mala praxis me toca pagar una sentencia de algo que desde luego este gobierno no ha hecho pero como digo hay otras que ahora estaban muchas que dependen de otras administraciones como en este caso Generalnitat estaban bastante encauzadas con el cambio de gobierno hay que empezar de cero y esas conversaciones pues se están dando no la realidad es que va a costar más no escondo pero lo importante es sentarnos a hablar y que lleguemos a puntos de acuerdo y en esas estamos y en esa va a ser vamos a continuar lo que pasa que sí que tenemos que variar un poco la hoja de ruta por todos los condicionantes que he dicho seguiremos apostando por nuestros barrios que al final es la apuesta por nuestra ciudad haciendo inversiones estratégicas en zonas que hacía mucho tiempo que no tenía una inversión como puede ser la vereda como puede ser del sagrado como puede ser la estación porque allí también hay una serie de cambios que vienen impuestos por la normativa por el corredor mediterráneo nuestra intención es que ya que se hacen esa serie de cambios reviertan directamente en su ciudadanía por tanto no sólo va a ser lo macro como un teatro como la glorieta y demás sino también continuaremos en esa línea del micro que es en el día a día el mantenimiento de ciudad va a seguir ahora justo antes de empezar esta entrevista me estaba comentando el concejal de mantenimiento que empezamos en breve ya con el asfaltado de caminos rurales y demás la máquina no va a parar aunque hayan palos en la rueda de cosas que bueno vienen así y te toca encajarlas pero desde este el ánimo de este equipo de gobierno y sobre todo de este alcalde no es que por muchas malas noticias por muchos estacazos y garrotazos que nos den agachar la persiana y decir mira esto está muy mal y es lo que hay y aquí como he dicho yo no he venido aquí a calentar el sillón no aquí hemos venido a trabajar y vamos a continuar en esa línea porque queremos dejar a Novelda en una situación de futuro envidiable y que Novelda siga en esa línea de crecimiento esperemos que sea así y muchas gracias por haber concedido esta entrevista a vosotros siempre ahora